¿Cómo se conoce? Hola, Madrid. Hoy vinimos a ver el Clásico Español con mi familia. Aquí están mi tío, mis primos. Ya estamos llegando nuevamente a La Legend. Ya estamos con mi familia. Aquí vamos a ver el Clásico Español. A ver si hoy sí tenemos suerte porque ayer perdieron las chivas. Veamos cuánta gente viene. Hoy La Legend vendió todos los boletos, absolutamente todos. Vamos a tener casa llena para ver el partido del Real Madrid contra el Barcelona. Aquí está el ambiente de los Madridistas. ¡Vamos! 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 Por el momento estamos con los aficionados del Real Madrid. El estadio está ya casi lleno y ni siquiera faltan dos horas porque empieza el encuentro. Ya llegamos a nuestros asientos. Ya llegamos a nuestros asientos. ¡Vamos! 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 Aquí aquí en La Lecha no está dividida. Aquí en La Lecha no está dividida. Bueno, aquí donde estamos nosotros es mayoría del Madrid. pero donde quiera está revuelto con lo del Barcelona. Una buena how está revuelto con lo delические de los isles de toda una zona. ... Los no tienen la fertilidad. Uno. DRUGA. ¡Gracias! ¡Juega limpio, siente tu liga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Así como está la fila para el baño, yo siento que no nos vamos a presentar en medio tiempo en el baño. Creo que es la primera vez de muchos vatos haciendo fila para ir al baño. ¡Hay un chingo de gente! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Varsa! 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 En este partido dijimos que ganábamos Barcelona 3-2 o el Madrid. Mira, yo dije que 2-1 por favor del Real Madrid, pero ¿sabes qué? A veces se gana y a veces se pierde. El fútbol así es, es impredecible. Bueno, jugaron muy bien, excelente partido. Real Madrid jugó muy, muy bien, pero el rival fue superior. No por mucho, pero fue superior. Los dos ahí se la dieron. Así nos despedimos. Barcelona 1, Real Madrid 0. 90 minutos y los del Barcelona siguen corriendo. Como un stradgeamiento. ¡Vale! 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 Gracias.